Fijaos en este sirope de caramelo casero, qué textura, qué color, qué sabor. Bueno, el sabor es difícil, ¿no? Desde sus casas, aunque os invitamos aquí a tomar la tarta. Ponemos en un cazo caliente una taza de azúcar blanco y media taza de agua. Y vamos removiendo. Dejaremos el agua con el azúcar durante 10-12 minutos hasta que coja un color ámbar claro. No removeremos para evitar que se cristalice y se echa a perder. Cuando tenga el color ámbar, vamos a meter la mantequilla. Añadiremos la nata. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y una pizquita de sal. Es momento de apagar nuestro fuego y sin dejar de dar vueltas, dejaremos que atempele. Hemos utilizado esta mantequilla dulce de soria que está riquísima. Mirad, la textura todavía no es la que tendremos al final, pero ahora lo vamos a pasar a un recipiente limpio y lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente. Mirad qué buena pinta. Justita. Vamos a probar, ¿no? Dios, qué bueno de sabor. Riquísimo. Acordaros de dar dedito para arriba si os ha gustado. Y atentos a las recetas que haremos con este caramelo. ¡Nyam! ¡Nyam!